Bienvenidos a un top más en el canal. Esta vez observamos algunos ejemplos de motociclistas que auxilian a personas en situaciones complicadas. Recuerda que si el video es de tu agrado, me puedes apoyar suscribiéndote, dando me gusta o compartiendo. Sin más, comencemos con el top. En este primer video tenemos a Invisible Hero, quien iba paseando en su motocicleta a altas horas de la noche en Riga, capital de Letonia, cuando escuchó un grito y ruidos sospechosos a los alrededores, por lo cual inmediatamente decidió prender la cámara que tenía consigo. Para sorpresa del motociclista, este se vería envuelto en lo que estaba aconteciendo, cuando una chica se acercó rápidamente hacia él y detrás de ella, un hombre que parecía seguirla mientras le decía cosas. La chica rápidamente pide el auxilio del motociclista, quien no lo piensa dos veces y se postra entre el individuo y ella. El otro hombre en un estado aparentemente alterado, sigue hablando y moviéndose mucho, mientras que el ciclista le pide rápidamente que se aleje, pues se le dice conocer a la chica. Este decide irse del lugar sin que pase a mayores. No, 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 no hands, no hands. She's my girlfriend, okay, mate? No hands, okay, mate? Please pass through, you can go, okay? Go, go, please, go. Okay. Oh my god. Oh my god, thank you so much. Are you okay? Don't worry, everything is fine. Adios, adios, thank god. I'm okay, I'm here, I'm safe. Yeah, you're safe, everything fine. Where are you going? I'm going home, I was just going from the bus station. I can bring you home if you want it. Oh my god. Mientras este motociclista se encontraba conduciendo en las calles de Tailandia, se da cuenta que en uno de los autos se encontraba un padre de familia asustado y tratando de auxiliar a su hija, la cual tenía una emergencia médica. De inmediato, el sujeto con la cámara ofrece auxilio al padre de familia, pidiéndole que estacionara su auto a un lado mientras él le pedía a los otros carros que se dieran espacio. Al observar el estado de la niña y observar el tráfico, el motociclista llega a la rápida conclusión de que la niña debía ser llevada de emergencia a un hospital. Y debido al tráfico, su motocicleta podía ser de gran ayuda, por lo que rápidamente pide al padre de la niña que suba su moto sosteniendo a su hija. Gracias por ver el video. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver que barras noче? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Afortunadamente, las acciones de este motociclista le salvaron la vida a la niña, y podemos estar seguros que el padre le estará agradecido eternamente. Una chica conoció a un hombre aparentemente amable durante una caminata. Ella de inmediato se enamoró de aquella persona. Sin embargo, las cosas tuvieron un cambio súbito cuando éste se tornó violento hacia ella, inclusive amenazándola de quemar sus cosas. Todo ello hizo que la chica decidiera alejarse, y para su fortuna encontró a un par de motociclistas, quienes al observar decidieron acercarse para ver qué sucedía. La chica les cuenta en medio de sollozos la situación, lo cual hace a ambos tomar la decisión de ayudarla llevándola a un sitio seguro en el pueblo más cercano. ¡Suscríbete al canal! Ok I was in Tennessee. Tennessee. I know, he's trying to call me to get me to go back! And I said I was too scared he was like, I'm just gonna burn your fucking bag. Give back a tad. Yeah. The back one. De no ser por este par de motociclistas, quien sabe que hubiese sucedido, pues muy poca gente se encontraba alrededor, y aquel hombre que conoció, aún se encontraba en las inmediaciones. Y así finalizamos con otro top más. Muchas gracias como de costumbre por tomarte el tiempo de ver el video, me ayuda bastante. No olvides seguirme en todas mis redes como arroba alias mt, si deseas ver más contenido. Sin más por el momento y deseándote un excelente resto de tu día o noche. Me despido, y hasta la próxima.